Hey chavales que pasa soy Djota y estamos aquí de vuelta en ARK y bien como veis no no han roto no han roto la pared no sé cómo porque supuestamente el servidor tiene el no offline raid ese que si yo estoy desconectado no pueden romper mis paredes ni mis puertas ni nada pero bueno no sé lo que ha pasado el parasauro estaba por allí estaba al ajillo y bueno lo que vamos a hacer ahora voy a conseguir todos los recursos necesarios bueno primero voy a construir aquí todo lo que pueda de para la casa vale para ponerla de madera y protegiéndonos ya porque falta hace 3 fundación todo lo que pueda otro más que necesitamos madera 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 bien vamos a subirnos un poquito más de peso y bien vale me habéis dicho que explique un poquito esto para qué sirve bueno el campfire lo sabéis aquí no no lo sepa sirve para para calentar la carne y para conseguir chalco al si le metes madera el hacha una lanza el suelo de de paja el marco el techo la pared la puerta el tirachina sirve para no quedar al para dejar inconsciente a los a los bichos a los dinosaurios y me parece que a la persona también si le dan la cabeza de un golpe lo dejan noqueado me parece esto es un minicofre esto es un minicofre es el más chiquitito que hay la simple vez es la cama en la que puede dormir que es lo que nos aprende ahora para poder hacerla el mortero este sirve para crear los narcóticos que son estos de aquí y con los narcóticos puede si está tomando un dinosaurio cuando se vaya a despertar cuando tenga poca inconsciencia pues le metes unos par de narcóticos y y le sube la inconsciencia son como tranquilizantes como como anestesia bien esto bueno ya las piezas de construcción si no creo que haga falta que lo explique y nos sobran siete puntos nos sobran siete puntos que los vamos a guardar bueno no vamos a esto si creo que sí vale bien vamos a conseguir más madera vamos a coger más fibra para seguir vamos a hacer un marco que va a hacer falta sí o sí vamos a hacer siete paredes no cuánto fundación tenemos cuatro vamos a hacer más claramente porque y esto así todo lo que podamos bien y lo dejamos aquí ahora no puedo hacer más puedo hacer más creo que ya está está bien así por ahora bien a ver siete fundación sí vamos bien ok vamos a dejar la madera aquí y el tact aquí solo madera y tact lo tomamos lo vamos a aquí vale esto por aquí esto 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 y esto vale esto aquí bien vale voy a hacer un corte bueno no primero voy a crear la herramienta aquí que necesito para el pico una madera y tact madera vamos a conseguir más madera vamos a conseguir flin que vamos a necesitar ahora para el hacha y bien un poquito más de tact ahí está vale lanza ahora mismo no bueno pues vamos a hacer un corte aquí vale voy a conseguir más madera y cuando tenga más o menos la suficiente pues pues volvemos mira ahí tenemos la casa de algún vecino algún suscriptado por bienvenido y no ya nos veremos por aquí venga hasta ahora bueno chicos ya estamos de vuelta hemos subido de nivel así que nos vamos a subir ahora un poquito de vida vale hemos subido dos niveles macho pues nos vamos a subir vida y un poquito de un poquito más de daño vale perfecto tenemos 25 puntos nos vamos a desbloquear la puerta y todavía el agua me parece que no vamos a esperar un poquito más por ahora ya está porque me quiero desbloquear el arco y la flecha la armadura también me la quiero desbloquear pero vamos a desbloquearnos la ropa venga todo lo que podamos creo que todo ahí está perfecto era ajide y no se lo fui vamos a ver esto por aquí y esto por aquí este necesitaba ajide no si vale y ganasemos los zapatos los guantes los zapatos ahí está eso vamos a deshaciéndolo mientras tanto esto ha subido de nivel al 60 no sé si ha subido más no ya ha subido al 60 así que bien dejamos esto en su sitio ahí está vamos a toquear esto 198 99 y 100 perfecto esto aquí vale bueno vamos a ponernos la rupita y vamos a empezar a poner la casa ya de de madera de madera vamos a pasar por aquí ahí está eso bien ahora es como lo queremos si yo creo que está bien aquí 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 sí yo creo que puede vale así vamos a empezar a poner paredes a partir de aquí vamos a dejar ahora mismo la de touch vale demoramos demoramos esto demoramos esto también ahora no sé dónde quiero hacer la puerta aquí no sí yo creo que aquí así que paré por aquí y paré por aquí luego ponemos dos ventanitas aquí vale la quiero esto que sea de una planta aquí porque esto me da igual no mejor de dos todos vamos a hacerlo de dos plantas bien vamos a coger el marco y vamos a colocarlo así esto por aquí vale una dos y tres paredes no hacen falta que sería fibra a ver si tenemos cuatro bien una dos tres y una puerta por eso me gusta siempre coger un poquito madera de sobra así que dejamos aquí la madera dejamos aquí la fibra y bien vamos a quitar ya esto y esto esto por aquí y por último los siete de estos los siete techos uno cuatro cinco seis y siete bueno pues la casa va cogiendo forma me gusta me gusta que vaya cogiendo forma ahora vamos a conseguir un poquito de madera para esto para para crear un poquito más de cofres vamos a ponerle este su nombre que sería wood in that ahí está este por la serie de varios vamos que esto lo vamos a actualizar vamos a ponerlo de los grandes a ver si puedo prenderme los cofres grandes me parece que no porque eran 8 donde están no no me llegó ni al nivel creo están aquí al nivel 15 y tenemos nivel 14 vale nivel 14 a ver que necesitamos para hacernos una cantimplora cuatro de hid y doce de fibra cuatro de hid y doce de fibra vale no, no tenemos así que como se está haciendo de noche lo que voy a hacer es hacer un corte por aquí voy a matar unos pocos de animales a ver si consigo el nivel 15 para pasar la noche para conseguir hid y hacerme la cantimplora y en la que tengamos el nivel 15 pues volvemos hasta ahora bueno, aquí estamos de vuelta y bueno la verdad es que no no he subido mucho de nivel no he estado haciendo gran cosa esto mirando unas cosillas y he visto esto aquí he visto esto aquí que es interesante porque tenemos una cama tenemos 3 3 antorchas y 16 de spark powder y pues he decidido grabarlo para que veáis para quien no haya visto lo que sale de esto pues son cosas random un poquito aleatorias que van saliendo o van repartiéndose en ciertos puntos del mapa así que eso quería enseñáoslo y a ver si consigo un poquito más de nivel uy uy está cargando lo que sea por aquí a ver si consigo un poquito más de nivel para llegar al nivel 15 que es lo que nos hace falta ahora mismo vamos a cargarnos a este que nos queda nos queda adiós piraña de estas avispas son las primeras que me atacan a estas por cierto ojalá no vienen vamos a ver vamos a ver no hombre me sale eso ahora dale eso dale ataca ahí no lo mata no lo mata no lo mata no lo veo no lo veo no lo veo donde está uff lo que ha faltado que nos lo mate a ver come muchacho come cómete hasta mejor come muchacho espero que te matan espero que no vengan más por ahora a ver en que parte estamos vale entonces la casa está por ahí a la izquierda y nada quería enseñaros eso así que vamos y vamos a volver para la casa que no me fío de tener mucho más de este que no lo van a matar y cuando volvamos a la casa pues pues ya vamos construyendo un arco y todo eso y bien ya tenemos el nivel hemos subido al nivel 15 nos vamos a subir un poquito de daño es lo que digo que al principio es importante el daño porque es cuando más te atacan luego ya cuando tienes la cuando tienes la arma y eso no hace falta el daño solo vida pero al principio si no quieres que te maten es recomendable la verdad vamos a prendernos el wooden fence foundation este para hacer la barrera uff no me lo tenía que haber prendido bueno ya que lo tenemos prendido ya no se puede hacer nada vamos a prendernos esto ya y para el siguiente nivel nos prendemos ya el arco 50 de madera 35 de touch y 25 de fiber por cierto vamos a colocar la cama aquí por ahora por ahora está bien ahí y vamos a un corte voy a conseguir más madera quiero intentar por lo menos empezar la barrera para que el dinosaurio esté a salvo esta noche bueno la siguiente noche así que voy a conseguir madera si pasa algo interesante lo grabo si no cuando tenga la madera suficiente pues volvemos bueno chicos ya estamos aquí hemos subido de nivel así que vamos a subirnos vida vamos a subirnos vida y nos vamos a bloquear ya la puerta es decir el marco este grande y la puerta de dinosaurio por ahora nada más por ahora con esto está bien vale así que vamos a ver lo que cuesta 40 piedras 35 vale creo que tenemos vamos a pasarlo todo lo del dino a los cofres ah mira hemos conseguido hemos conseguido el el blueprint de la de la silla del tricerato así que no tenemos que esperar a nivel 20 o 25 no me acuerdo cual era y eso habréis visto un corte a lo mejor porque me han llevado vale ya estoy vale ya está estaba estaba mirando una cosa así que vamos vamos a cambiar todo esto no sé si me podremos ver que va no puedo ahora sí creo vale ahora sí guardamos todo esto aquí todo lo que quepa claro bien también me ha tocado en el blueprint aparte de la silla del triceratriz me ha tocado un estimulante dos dos cofres de estos grandes y ya está ahora los colocamos hacemos esto aquí el estimulante aquí esto aquí vamos a colocarlo aquí ahí está uno y dos este va a ser el de la madera que es más grande que hay más espacio así que esto vamos a llevarlo para allá y este va a ser de de esto no stone y flin por ahora y todo lo demás lo vamos metiendo aquí ok vale cogemos esta piedra cogemos esta madera este touch y listo ya está ya está por ahora a ver entonces que necesitábamos vale fibra fibra piedra y madera y 60 de madera más vale y tenemos esto perfecto esto por aquí esto por aquí esto aquí y esto vamos a guardarlo aquí por si acaso aguanta un poquito a poco vamos metiendo de esto voy a comer todo lo que pueda de esto vamos a poner cocina un poquito a ver vale ah por cierto he puesto esta antorcha aquí antes de irme la he dejado preparada también para para eso para poder usarla y bien vamos a colocar esto y esto ya vamos a encender la antorcha que se ha hecho de noche vale voy a esperar voy a probar una cosa a subirle el brillo y según como se vea si se ve bien bueno lo voy a subir si o si y ya vosotros me decís si queréis que pase la noche o que ahí está así que donde podemos poner esto que esté en un buen sitio yo creo que aquí no mejor aquí aquí creo que estará bien aquí mejor pero un momento a ver cuántos ángulos si tenemos sitio demasiado grande va a ser mejor aquí si aquí aquí está bien vale y esto aquí perfecto vamos a ponerle las vallas podemos con todas así podemos con todas bueno no se queda muy bien pero tampoco tampoco tiene por qué quedarse bien esto aquí esto aquí no puedo así que vamos a empezar de aquí eso ahí pondré pinchado otro aquí vamos a ver si podemos apañarnos voy a coger unas cuantas paredes a ver si eso se va a buguear que a veces se buguea y no y no se puede poner una pared vale si se puede esto aquí vale voy a coger todas las que pueda me le puedo con todas ahí está bien tengo que juntarlo con esto a ver si encontramos el punto para acá no pues lo hago yo ahí perfecto perfecto otro más ahí y el último el último el último el último aquí bien esta se puede poner ahora odio tenemos que demoler esta bueno lo voy a quitar un momento me lo pongo me lo pongo voy a poner esta aquí así y ahora esta aquí vale esta ya se puede joder se ha puesto mal pero bueno venga ya bueno no pasa nada está bien y esto esto lo vamos a hacer directamente para abajo creo si directamente para acá así vale podemos ser dos más aunque me parece que dentro tengo para ser más a ver una y dos ¿qué necesitamos? a ver y fibra sí, sí tenemos de sobra fibra uno, dos más ¿tampoco te crees que vamos a estar de sobra? creo que sí pero a ver ahora lo veremos a ver si tenemos espero que sea justo yo creo que sí uno y dos sí ahora no tengo pasé uno a poner en serio bueno vamos a coger rápido un poquito de madera he dejado todo esto de aquí al lado sin madera casi son 40 si no me falla la memoria vale ya tenemos ahora vamos a la casa que tenga allí fibra vale 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 cogemos la fibra de aquí y al 8 le damos la fibra dejamos la madera un momento voy a quitar el brie y esto aquí y esto por aquí así que bueno ya tenemos aquí un mini corral para hombre ahora mismo no es muy seguro pero bueno mejor que antes por lo menos si es verdad que está en la casa le hemos puesto de madera cosa que no está mal vamos a comer por comer vamos a pagar la fogata así que aquí se va a quedar el episodio de hoy espero que os haya gustado y que os haya sido entretenido la verdad que ha sido ha estado muy bien el episodio hemos avanzado mucho en la casa en la protección en la valla y eso hemos conseguido la silla del trique para poder craftearla así que para el siguiente episodio domaremos un trique y nada espero que os haya gustado que lo votéis que lo comentéis lo compartáis y de todo vamos que sigáis apoyando como estáis apoyando hasta ahora y que muchas gracias a todos por apoyar los vídeos como lo estáis apoyando y nada hasta la próxima